Carla Pavón es la abogada ecuatoriana de 34 años que participaría del tercer seminario internacional Mujer Empoderada Pisco, pero extrañamente se encontraría desaparecida desde que llegó a las 6 de la mañana al aeropuerto. Amiga bella, estoy llegando aquí ahorita. ¿Qué hago? Cuéntame. Ella llegó a las 6 y 20 aproximadamente, entonces yo a esa hora no la podía recoger. Y le dije que iba a demorar un poco, entonces he estado en constante comunicación. De un momento a otro la comunicación se cortó y su amiga peruana empezó a buscarla y al no hallarla fue donde la policía. Ya cuando estoy acá en la división de la policía que ve estos casos, recibo un supuesto mensaje de ella que dice, amiga me robaron. Entonces yo más preocupada digo, pero si le robaron, ¿cómo es que tiene el celular? Entonces le digo, ¿qué pasó? Y la llamé, la llamé, eso fue como a las 2 y 45 de la tarde y no me respondía. Entonces de ahí ya volví a llamar y me respondió ella, pero me pasó con un supuesto chofer que la está llevando supuestamente a Pisco. Este es un extracto de la última conversación que tuvo con su amiga. En ella, la ecuatoriana le manifiesta que fue víctima de robo a su salida del aeropuerto. Tenías que quedarte para que firmes unos documentos. ¿Cómo vamos a hacer con eso? ¿Por qué? Porque como yo estaba esperando y no me dijiste nada, entonces yo estaba desayunado, hablado. Sí, tú me dijiste que ya la vas a ir a ver a la nena y no sé cuál, no sé cuánto. Entonces dije, bueno, ya tú estás en tus cosas. Entonces yo voy a ver mi maleta, mi cartera y todo. Y de ahí se me ocurre salir. Y ahí me robaron. Llegaron como avispas y está. Pero ¿por qué saliste? Cogió mi maleta y todo. Pero ¿por qué saliste a tomar el pollo de acera? Solamente quiero que escuches. Tengo unas botitas, botines, mi cartera, que sí, obviamente siempre tengo mi cartera con todas las cosas. Un jean, una bota, sí. Mi laptop, que obviamente tengo, y de ahí todo me robaron. Estoy con René ahorita y me dice que en una hora podemos llegar para allá. Es la única persona que me ayudó después de que me han robado todo. ¿Por qué no tienes idea cómo estoy ahorita? Claro, pero ¿en dónde has tomado el taxi? Salí solamente afuera del aeropuerto. Y porque como me dijiste que tenías que ver el tema de la nena, entonces dije, ah, yo me voy a ir a coger un taxi y me voy a ir solamente a tomar un café y dejar mis cosas a bañarme. Y de ahí ya pues se complicó absolutamente todo. Pero está bien. El taxista de nombre René Zabaleta Chucky Guamaní se habría llevado a la abogada desde el aeropuerto hasta Pisco. Al no obtener respuesta del celular de la mujer, conseguimos hablar con el taxista. Con Carla Pavón. Ah, no, ya le dejé el piso yo. ¿Dónde la ha dejado? En el hotel. A media cuadra de la plaza. ¿Hace cuánto la ha dejado? Uy, por las 5, por las 5 y 20. Nos comunicamos con el hotel donde confirmaron la llegada de Carla Pavón, pero dijeron que al no encontrar habitación se habría retirado del lugar. Aún al cierre de este informe, resulta extraño lo ocurrido con la abogada ecuatoriana, con quien su familia y amigos no logran establecer una nueva comunicación. Estaremos muy pendientes.